¡¿Qué le seguimos?! 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 Bueno, no le estamos bien en la Iglesia Cristo Quisiera, un nuevo comienzo El pastor Jesús Espera El consejero de gobierno de la Iglesia José Martínez Que es un hijo de aquí Todavía le damos parte Pero el presidente se llama Adam Velázquez ¡Quiero que le sienta para ti! ¡Gloria, aleluya! ¡Bravo! ¡Gloria, aleluya! ¡Amén! ¡Gloria, aleluya, gloria de dios! ¿Qué pasó con la alabanza? ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Isto es lo que le gusta, Minshew! ¡Nos hombres creen, Dios! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! La Iglesia de Cristo Misionera 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 Amén Así que Dios le bendiga Y la mayoría de los pastores Alabado Dios, amén Que el día de hoy Gloria a Dios O un salmo pequeño Gloria a Dios No es salmo 100 Gloria a Dios Cantar alegres a Dios Habitante De todas las tierras Servir a Jehová Con alegría Viene de su presencia Por los hijos Reconocer Que Dios es Dios Que nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Por los hijos somos Y ovejas De su grado De entrar Por su cuenta Con acción de gracia Por sus años Con alabanza Alabarle Bendecir su nombre Por el que veo el pueblo Y para siempre Subicabilidad Y su verdad Por toda la generación Sea Dios Unificado Para más Con nosotros Bienvenido a todos hermanos Les pido la oración Mucho por la iglesia Ya en el momento Que soy el buen pastor Estamos luchando Batallando No es fácil Gloria a Dios No es fácil Por mí Verdad Que Este es un pueblo Que abranzado De salud Para mi esposa Gloria a Dios Amén Sea Dios glorificado Amén Ya la gloria a Dios Porque yo creía Yo creía Gloria a Dios Creía Que me iba a llegar A 60 años Gloria a Dios Que Dios me hace privilegio Que hoy pasé 61 años Gloria a Dios Y toda la gloria Se la damos A Dios hermano Amén Gloria a Dios Porque yo creía Como la vida Que me llevaba antes Si Dios no me descarta Que mi fiel Lo tuviera Es que mi fiel Gloria a Dios Así que hermano A ver mucho Por la iglesia Jesús es el pastor A ver y batallar Al mar a su corazón Gloria Gloria a Jesús Muy bien Bienvenidos a nuestro hermano Pastor Ramos Aleluya Que hoy Gloria a Jesús Estuvimos también En otros asuntos ministeriales Pero Gloria a Jesús Él está aquí Y cumplió con su palabra Gloria a Jesús Porque hay que seguir adelante ¿Verdad? Hay muchas cosas Pero nosotros tenemos que Seguir adorando Y glorificando El dulce don Por el Señor Aleluya Y la iglesia Del hermano Víctor Que le estamos más que agradecidos De estar aquí En esta noche Gloria a Jesús Bueno Nuestra secretaria es eficiente Pero tiene una letra Ay Dios mío Señor Si me ven así Es que se lleva letra De Y Ababa ¿Dónde está la más La más gigante de aquí? Mira la playa Y se ve De la tercera Hasta que Vamos a ver si entiendo Acá Ah no Esta yo la conozco Iglesia de Jesucristo El buen sabalicano Que pastarea Puesto el Padre Los irreverentos Y usted sabe Ya Usted sabe Todos los tíbulos Porque Este me fue Enseñar a mí Hace tiempo Yo le dije Nuestro hermano Ayuso Pero Él va a saludar ahorita Pero La presidenta Quién es María Elena O esta es la consejera La consejera Y el presidente ¿Quién es? Ajá ¿Y tú? ¿Tú? No hay ninguno Ah no Pero Por aquí María Elena Entonces Gloria Jesús Y todo el capace Y vete a la candela Con un peso Vete a la candela Algo mía Adola a Dios Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a mí Cristo A dos aplausos Aleluya A aquel que es grata Con los siglos de los siglos Aleluya El Señor Jesús Cristo Aleluya El que le salió Y le salió Oh gloria a Dios Aleluya Que no hubo Dejada Que no hubo Dejada 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 Vete a la sister Dejada 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 La Vete a la Vete a Le saco ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Asusage! ¡Dime Dios! ¡Aleluya! Póngase sobre su pie para que lo acompañe. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Saludamos a los amigos hermanos inscritos y a los curiosos también que nos ven atabando a la internet, a través de live stream, recibamos un saludo de la voz de Cristo y saborecen esta victoria cuando nosotros no la estamos saboreando, los hombres están en victoria y yo también que estará, ahí arriba está el saladito, porque fue la suerte de la tierra hermana, ahora que está, ahora que hace más buena, alábanos si pueden, lleguen los hay, esta es el saldito, esta es el saldito, es el saldito que tiene que cantar cuando yo me muero, y hoy hay un hito bien bonito que ella canta, verdad, que a mi me gusta, su tierra no te reduce, o sea, cosas con el tío, mira, yo no tengo que cantar eso, yo tengo que cantar, fuego, vente a costar, fuego, vente a costar, quien es capaz de hacerlo, porque tiene que vivir en el fuego hermano, para pagar el tío, bueno, hay otro alma aquí, Marquez, yo no soy de aquí, también, la hermana, Kiri, ¿hay alguien que está aquí de hoy?, yo creo que sí, porque nosotras de la iglesia, de la hermana Margarita Joaquín, los hombres te lloran por río, y después te acuerdo también, no me trajeron de ruido, ¿qué pasó?, la presidenta que pase por aquí, no hay nada que venga con huayfer aquí, aquí va el huayfer, mi alma te ha dado, se te pasa por aquí, mi alma, y si hay alguien más que no te daba en esta lista, por favor, y cuando las buenas noches llegaban, es tu nombre, y estamos en victoria, aunque el diablo ¡No quieran! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alavanos a Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alavanos a Dios! ¡Gracias! 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 Les bendigo a la iglesia, a nuestra enuna madre que allí está rua. Gloria Jesús a su respaldo. Por ahí anda, tú condiciones 저희가, Gloria Jesús mataba, ¿ остá? ¡Gracias! ¡Ahh! Alaba, ella se dio voluntaria, a ver, a que buena tío, estos fueron mis primeros mientros, ¿verdad pastor? Cuando nosotros pasamos abandonados, nosotros fueron los primeros niños que estaban en la iglesia, aquella que está allí, alaba, y yo lo he declarado pastora para Cristo, ¿qué es eso? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más de los jóvenes que estén aquí que no hemos mencionado? Gloria a Jesús. A todos, nuestra hermana Ariely que esté aquí, está por ahí, gloria a Jesús. Que usted bendiga Ariely, regresa, 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 este es tu grupo, gloria a Dios. Y no sé qué otro grupo, si ustedes son bienvenidos a la casa del Señor, gloria a Jesús. Así que, cuando vengan a la lista, nos visitan, pero la Mari está con nosotros, la Mari, levanta tu marita, te amamos mucho, gloria a Jesús, está en tu casa. Y si hay alguna otra persona en este puesto que no hemos saludado, reciban un saludo en la muerte de Cristo, y si no tienes una casa donde adorar, esta es su casa, gloria a Jesús. Le dijeron por ahí que ahí, vinieron, este, preparados con plenas y no con todo, todo eso. ¿Dónde están esos músicos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, aquí mismo. Gloria a Jesús. Pasé por aquí.